Todavía hay tiempo para que los negocios se recuperen de la pérdida de la pandemia gracias a un programa identificado como ERC. Este programa tiene que ver con el Acta de Recuperación de los Estados Unidos aprobado por el Congreso en el 2021. Hoy tenemos con nosotros a Gisela Zarco, vicepresidente de McMur, que nos va a explicar cómo puede usted aplicar para obtener ayuda, sobre todo los pequeños negocios. Bienvenida. Muchas gracias, Gisela, porque cualquiera que nos esté viendo dice oye, pero todavía están dando dinero del COVID. Ahora, vamos a empezar por su empresa. ¿Cuáles son los servicios que su empresa ofrece? ¿Prueba en general? Sí, claro. Nosotros somos una empresa que asiste con demandas colectivas comerciales. Ya cuando el caso está finalizado, entonces nosotros lo que hacemos es, como nuestra responsabilidad es, primero, que el público tenga conciencia que ese caso aún existe. Porque lo más triste es que muchas veces son candidatos, pueden beneficiar y no están conscientes. Entonces nosotros desarrollamos el conocimiento y buscamos los candidatos que pudiesen potencialmente beneficiar del caso. Si asesoramos que son candidatos elegibles, entonces nosotros le manejamos lo que es el claim de principio al final. Bueno, un día, yo quisiera hablar con usted, un día, no ahora, de estos de las demandas colectivas. Con mucho gusto. Porque nadie tiene una idea de lo que es una demanda colectiva. Hay gente que deja dinero ahí abandonado. Lo ha dicho precisamente, así es, así es. Millones y millones de dólares. Bueno, pero quiero preguntarle de qué se trata el programa de ERC, en el cual usted está concentrado. El ERC nació como producto del COVID y es un crédito fiscal por haber detenido empleados. Entonces, cualquier empresa que retuvo empleados W2 estrictamente durante el periodo de COVID, pero más específicamente, marzo 13 del 2020 hasta septiembre 30 del 2021. Los contratistas independientes, que son 1099, no pueden estar incluidos. Eso le iba a preguntar, o sea, tú tienes que ser un empleado de plantilla, de contratado con... Sí, caballero, W2. W2, no puede ser contratista. No puede ser contratista independiente, ni puede ser un W2 que sea propietario o que sea algún familiar cercano. O sea, hijos, padres, hermanos, etcétera, también tienen que estar excluidos. Pero cualquier empleado W2 que no caiga en esa categoría que yo acabo de explicar, el empleador beneficia de haberlo empleado y de haberle pagado durante ese periodo de tiempo. Ahora, ¿cómo una empresa sabe si todavía puede calificar? Bueno, primero, en el término todavía no ha expirado. El periodo que pretende al 2020 todavía hay hasta el 2024 para poder hacer el filing. El periodo de tiempo que aplique al 2021 tenemos hasta el 2025. Ahora, ¿cómo saben si califican? Sí. Ok. En realidad, nosotros hacemos toda esa investigación y nosotros trabajamos a pura contingencia. Si al final del proceso asesoramos que no califican, a la empresa no hubiese costado absolutamente nada. Ok. Pero hay bases de calificación distintas. La más obvia que podemos calcular en minutos es si la empresa califica de un punto de vista financiero. Es decir, si hubo una reducción en ingresos de X porcentaje. Durante la pandemia. Durante la pandemia, en ciertos trimestres, comparado con ese mismo trimestre en el 2019. Y todo eso nosotros lo calculamos. Sin embargo, hay muchas veces que las empresas están bajo la impresión que porque no calificaron financieramente que no califican. Y eso no es verdad. Hay muchas otras avenidas de calificación a base de mandatos que existieron en esos condados. Maneras no tan explícidas, pero implícidas, bajo cual ese negocio fue afectado. Y toda esa labor lo hacemos nosotros. Y al final podemos asesorar. Si califican financieramente, califican. Si no, podemos investigar más y ver si encontramos la avenida. Son muy pocos los casos a donde hemos concluido que la empresa no califica. No califica. ¿Y cuáles son los casos que ustedes han concluido que califican y que la gente no lo sabía? Que los dueños no sabían que calificaban. En caso, por ejemplo, uno que tenía dos o tres empleados. Le digo, oye, te voy a pagar ahí durante la pandemia, pero estamos cerrados porque es una barbería. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, no, en ese caso tienen la base para potencialmente poder calificar. Es decir, el momento que ellos tuvieron empleados W-2 y le pagaron, no importa si no trabajaron, no importa si trabajaban desde la casa. Esto se trata de un crédito de nómina. Es puramente a base de la nómina que pagó la empresa. ¿Y cuánto dinero pueden las empresas recibir? Bueno, el máximo por empleado son 26 mil. El mínimo, eso es ley, ese es el máximo. Hemos visto que el mínimo son como 5 mil por empleados. Entonces, un range de 5 mil a 26 mil. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Todo eso tiene que ver con si fueron empleados full-time, part-time, cuánto le pagaban. Todo eso, cuánto van a recibir es puramente derivado de las horas, cuánto le pagaban por hora, si era hourly, cuánto ganaban, etc. Ahora, si una empresa, Gisela, se benefició del PPP, lo que más era popular, todo el mundo estaba pidiendo PPP. Total, completamente. ¿Pudiera también beneficiarse de este otro proyecto? Absolutamente. Al principio, no, y cambió en favor. Al principio, si ya la empresa tuvo el beneficio del PPP, y eso es otro malentendido, no podía beneficiar del ERC, pero eso cambió en beneficio como al fines, creo, del 2020, y son independientes uno de otro. Y la respuesta es que absolutamente sí. Y lo más lindo es que el PPP fue un préstamo, y esto es un grant. Esto, esto no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Ni hay, aún, en el caso del PPP, tuvieron que utilizar los fondos para propósitos muy específicos, en particular la nómina, principalmente, después quizás algunas utilidades y demás. Aquí no hay que devolver el dinero, y no hay ningún tipo de restricción acerca de cómo se pueden utilizar los fondos. Es decir, y los fondos van directamente al dueño. Los fondos van directamente al cliente, correcto. Al dueño. Al empresario, así es. Ahora, usted que vive aquí en Miami y que tiene una empresa que sabe dónde están la gente que tiene problemas, porque trabajan en la... ¿Han encontrado casos de gente que esto le ha servido para recuperar el negocio? Oh, inmensamente, inmensamente. Y lo más lindo, y a mí me da mucha satisfacción, casos que aún le habían dicho que no calificaban. Quién no sé, que si el contador le dijo eso, que si un vecino, un amigo, no. Y ahí, esos son los casos donde nosotros nos da gran, gran satisfacción el poder asistir y mostrarle que sí calificaban y poder darles todos los motivos y todas las leyes y todo lo que aplicó en favor de ellos poder recuperar ese dinero. O sea, que usted y su equipo han visto que pequeños negocios siguen existiendo gracias a esto. Yo diría que sí. Los negocios que a lo mejor estaban estables aún han tenido ingresos de más y han habido casos que el negocio estaba ya en una situación bien, bien frágil y estos fondos pudieron asistir en que sigan el negocio, etcétera. En este momento pueden haber pequeños comerciantes o gente que conoce a pequeños comerciantes que quizás califiquen, seguro califican para este programa y hay un margen de tiempo para hacerlo. Nos dice el teléfono de cómo comunicarse con ustedes. 786-410-9819 Muchas gracias, Gisela. A usted, caballero, muchas gracias. Enseguida regresamos.